Las autoridades judiciales nicaragüenses dictaron prisión perpetua para los hermanos Celso Terencio y Dicarso en Rosalío, ambos de apellidos Vallejos Mesa, quienes en noviembre pasado le quitaron la vida a la comerciante Aleida Catalina Gómez Sandoval, de 55 años. El juez Julio González Valladares del Juzgado Distrito Penal de Audiencias del Departamento de León los condenó a cadena perpetua por el crimen perpetrado contra la comerciante leonesa, además de que les impuso una sentencia de siete años de cárcel por el delito de robo agravado. La comerciante fue asesinada de 33 puñaladas el 25 de noviembre del 2022, pero fue hasta tres días después que su cuerpo fue encontrado en la comarca Los Ángeles, a cinco kilómetros al sur de la ciudad de León. Ambos hermanos, quienes trabajaban como taxistas, admitieron haber asesinado a la comerciante y robarle 12.000 córdobas. El día del hecho sangriento, la señora Aleida Catalina Gómez Sandoval abordó junto a su esposo, el cambista José Armando Rojas, de 68 años, el taxi en una calle de la ciudad de León. El vehículo era conducido por Celso, pero en el camino se subió al vehículo como falso pasajero su hermano Dick Carson, quien amenazó con un cuchillo a la pareja para robarles. Según datos que surgieron tras la investigación, primero se dio un forcejeo entre Dick Carson y José Armando, pero este logró abrir la puerta delantera y tirarse del taxi. Sin embargo, su esposa no pudo. El acusado Celso continuó conduciendo mientras Dick Carson sujetó del brazo a la comerciante y la acuchilló 33 veces en distintas partes del cuerpo hasta matarla.